Bizcocho de calabaza y chocolate sin gluten. Ingredientes 200 gramos de calabaza asada 1 yogur azucarado 1 medida de aceite de oliva suave 2 medidas de panela 3 medidas de harina panificable sin gluten 100 gramos de chocolate negro 1 cucharada de bicarbonato sódico y 1 cucharada de esencia de vainilla Síguenos en Youtube, tenemos muchos más vídeos. En primer lugar, cogeremos 200 gramos de calabaza asada y lo meteremos en una picadora para hacer una crema suave con ella. Lo más picado posible. Cogemos un bol donde vayamos a hacer el bizcocho, lo untamos de mantequilla y le ponemos un poco de harina sin gluten para que así no se nos pegue después cuando echemos la mezcla. En un bol metemos 3 huevos Dos medidas de panela Yo no la lleno del todo y lo batimos bien y lo batimos bien. Le incorporamos el aceite de oliva suave, el yogur, y una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de esencia de vainilla. Incorporamos la calabaza asada. Recuerda que tiene que estar bien batida para que no deje grumos, que sea una crema. Retiremos 100 gramos de chocolate negro de cobertura bien en el microondas o bien al baño maría. Tamizamos 3 medidas de harina sin gluten y una cucharada de bicarbonato. Recuerda tamizarlo todo bien y así no te quedarán grumos. También nos puede valer gasificante. Y lo metemos otra vez para dejarlo bien batido. Recoge bien por los bordes y ahora ya nos queda lo divertido que es hacer el pastel con mil hojas de chocolate. ¡Buenísimo! Cogemos el molde y damos una pequeña capa primero, un poco de masa. La extendemos bien y el chocolate derretido lo pondremos en una pequeñita manga pastelera que podemos hacer con una bolsa y pondremos unos hilos de chocolate negro. Una vez hecho esto, otro poquito de masa. Extendemos bien y otra vez le volveremos a dar esos hilos de chocolate. como ya no nos queda mucha masa, Una vez hemos puesto esto, otro poco de masa. Extendemos y otra vez otros hilos de chocolate. Como ya no nos queda mucha masa, acabamos de echar la masa que nos queda. Escurrimos bien para que no se nos quede nada en el bol. Extendemos para dejarlo uniforme. y ya sólo nos queda meterlo al horno una media hora a 170-180 grados. Yo lo pongo con el ventilador. Cuando lleva la media hora del tiempo, ya podemos ver cómo ha subido. Ya casi da ganas de comerlo. Y una vez acabado el tiempo, nos queda así de espectacular. Recuerda desmoldarlo en una rejilla de aireación. Así no se nos humedecerá por debajo. Como lo hemos enharinado bien, ya verás lo bien que nos va a salir. Espectacular. Con esas láminas esponjosos, con esas láminas de chocolate por dentro, que está buenísimo. Espero que disfrute este plato y nos pueda visitar en enemigordelgluten.com y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Estamos viendo saída con las cámaras y de búsquedas. Cerir. Cerir. Gracias.